Todas las chinitas Tik Tok ahora promocionan eventos y son sensación en las redes. Nacional, las hermanas que arrasan con las temas de Yarita Lisset de cantar en eventos a ser las estrellas principales. Con su talento y carisma, estas jóvenes se han convertido en las favoritas del público. Recientemente se unieron a Martina de los Andes para promocionar un emocionante evento en Huancayo. Pero eso no es todo. También han sido invitadas especiales por el MEN de Unidos Perú para su gran concierto en el Estadio Acobamba el próximo 28 de julio. Sin duda están aprovechando al máximo su momento y dejando huella en la escena musical.